Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y hoy les voy a presentar las ofertas en Publix que comienzan para algunos mañana, que es enero 30 hasta febrero 5 o para otros comenzará enero 31 hasta febrero 6. Así que vamos a comenzar, lo primero que quiero mencionar es que tenemos el cupón de la tarjeta de gas, si no saben cómo utilizar eso, como siempre menciono, tengo un video explicándolo, así que lo dejaré al final de este video, pero excelente, vamos a comenzar. Aquí tenemos una oferta que cuando compras el coleslaw de Publix, a ver cuál es la promoción, a ver para que se les dé correctamente, cuando compran el dressing les dan el coleslaw gratis, así que bueno allí, tenemos el sweet baby raised barbecue sauce a compra o no no gratis, tenemos el apple coffee cake a compra o no no gratis, tenemos las alitas de pollo a 2.99 de la libra de la marca de Publix, tenemos las sodas de pepsi 12 pack a compra o no no gratis, tenemos las almendras de planters a compra o no no gratis, así que muy buenas ofertas allí. Vamos a la siguiente página, tenemos el platter cubanitos a 27.99 y esto alimenta de 16 a 20 personas, así que buenísimo allí. El 8 pack de pepsi está a compra o no no gratis, aquí tenemos un cupón de 10 dólares menos en un platter cuando compras 3 productos participantes de PepsiCo, y ahí están todos los detalles de ese cupón. No estoy segura si voy a hacer esa promoción, no estoy segura si voy a hacer esa promoción, pero puede ser que haga un video explicando más en detalles cómo utilizar ese cupón si gustan, déjenlo en los comentarios y podré hacer ese video, así que buenísimo allí. Tenemos Frito Lay Snacks a compra o no no gratis, el agua de agua fina está a compra o no no gratis, así que buenísimo allí. Vamos a la siguiente página, tenemos como siempre la receta de la semana, y aquí abajo tenemos, ya no es vino sino que se puede tomar con cerveza y ahí está. Y de este lado tenemos ofertas en este vino, ahí para que lo vean. Ok, vamos a la siguiente página, en la siguiente página tenemos ofertas de carne y de marisco, tenemos el Publix Meteor Shrimp Platter, está a compra o no no gratis, tenemos la carne molida a 3.49 la libra, tenemos ofertas en pico de gallo fresco, está a 2 por 5 dólares o 2.50 cada uno, es el contenedor de 16 onzas, tenemos los brownies de Publix, 8 unidades a 3.99, Wally Guacamole está a compra o no no gratis, hay cupones en coupons.com si gustan esta marca. Tenemos ofertas en filete de catfish a 6.99 la libra, el Mighty Spark está a compra o no no gratis, yo había impreso unos cupones hace varias semanas de un dólar en la compra de uno, no sé si todavía está vigente, pero si todavía está vigente saldría una buena oferta, el tocino de Hormel está a 4.99, es los paquetes de 12 o de 16 onzas, así que muy buenas ofertas aquí. Vamos a la siguiente página, en la siguiente página tenemos más ofertas de carne, ahí para que lo vean, tenemos el Chicken Breast a compra o no no gratis, buenas ofertas en carne, cada vez que hay un compra o no no gratis en carne siempre es bueno aprovechar, ya que Publix tiene buena calidad de carne, y aparte un compra o no no gratis sale más barato que ir a, digamos, a Walmart, así que buenísimo allí. Y pues aquí tenemos el Kraft Shredded Cheese a compra o no no gratis, las salchichas de Oscar Mayer también están a compra o no no gratis, tenemos la carne molida orgánica de Dakota, está a 5.99, Sargento Cheese está a 2 por 5 dólares o 2.50 cada uno, el queso Kraft está a 2 por 6 dólares, es el paquete de 12 onzas, así que buenísimas ofertas allí. Y la salsa de la pasta de Botticelli está a compra o no no gratis, así que si es una marca que les gusta, buenísima oferta allí. Y aquí tenemos varias ofertas aquí de frutas, tenemos el Snack Apple Cheese Sensation a 9.99, Yucatán Guacamole a compra o no no gratis. Hay veces que ellos mandan cupones si ustedes se suscribieron a sus newsletters, puede ser que les hayan mandado un cupón, revisen su correo electrónico o revisen la página de Facebook de esa compañía. Tenemos la mexicana salsa a 2 por 5 dólares o 2.50 cada uno, el Publix Peanut Butter Pretzels está a compra o no no gratis, y de este lado tenemos más ofertas de frutas, tenemos la fruta, la piña a 2.99 la libra, las fresas de Florida a 2 por 6 dólares o 3 dólares cada uno, es el paquete de 16 onzas, y aquí tenemos ofertas en naranja, en peaches, tenemos el pistacho de Wonderful a 7.99, el jugo de naranja de Tropicana a 3 por 10 dólares, así que buenísimo allí. Vamos a la siguiente página, en la siguiente página tenemos más ofertas, aquí tenemos el Haas Avocado a 5 por 5 dólares, y antes de continuar les quiero decir, no sé si ustedes saben, pero para, por ejemplo, si ustedes cortan un aguacate y necesitan guardarlos, yo había visto una información en Google, que si pones una cebolla en un contenedor al lado del aguacate, el aguacate no se vuelve negro tan rápido, y pues lo hice y sí funcionó, para mí sí funcionó, sí funcionó, no sé, o sea, no es que no se puso negro en su totalidad, pero después de dos días solamente habían como dos partecitas que se pusieron un poquito como chocolatitos o negro, así que sí funciona, ahora no sé si es el tipo de cebolla, no sé la ciencia detrás de todo eso, pero solamente es un tip ahí que descubrí hace un par de días, no sé si es un tip viejísimo, pero yo lo acabo de descubrir, y pues me parece fenomenal. Ok, aquí tenemos el tomate, 1 dólar 29 la libra, el celery a 99 centavos, la zanahoria pequeña a 99 centavos, es la bolsa de una libra, tenemos varios aquí, este, fruta, perdón, vegetales aquí, la papa de Idaho Rosette está a 3.49, y es la bolsa de 5 libras, así que buenísimo allí, el bouquet de flores está a 14.99, así que si es algo que quieren, buenísimo allí. Así que vamos a la siguiente página, en la siguiente página tenemos más ofertas, tenemos 20 pedazos de dalitas de pollo de Publix a 11.99, así que buenísimo allí, si ustedes no quieren cocinar, o si tienen algún evento en su trabajo, pueden llevarlo. También, no sé por qué lo tienen dos veces aquí, creo que es uno sin picante, y este es con picante, así que pueden decidir cuál agarrar. El té o la limonada de Publix está a compra 1-1 gratis, buenísimo allí, tenemos el Gura Cheese a 12.49 la libra, tenemos el Sub de Pavo a 5.99, el Sabras Hummus está a compra 1-1 gratis, el Crunch Master está a compra 2-1 gratis, en cupons.com, creo que la semana pasada había cupones disponibles, así que si imprimieron esos cupones, les saldría a una buena oferta. También hay cupones disponibles, o habían cupones disponibles en la aplicación de Publix.com, así que revisen su aplicación a ver si hay. El Flat Out está a compra 1-1 gratis, así que buenísimo allí. Ok, vamos a la siguiente página, más ofertas de la panadería, tenemos el Pan Sordo a 1.79, tenemos varios platters aquí, distintos platters, buenísimo allí, dulces, buenísimo allí. Así que si quieren agarrar algo en la panadería, buenísimas ofertas. Vamos a la siguiente página, aquí tenemos productos de la marca Greenwise, si no saben, Greenwise es la marca orgánica de Publix, así que si ustedes prefieren comprar artículos o comida que es orgánica, pero a bajo costo, esta es la marca para ustedes, y aquí están, ahí para que lo vean. Y solamente quiero recalcar que, aunque no hay muchos cupones, si revisan la aplicación de Publix.com, o van a Publix.com y van a cupones digitales, hay veces que hay cupones digitales para la marca Greenwise, así que revisen si hay algunos cupones de productos que ustedes utilicen. Así que buenísimo allí. Ok, vamos a la siguiente página, más productos aquí, buenísimas ofertas acá. Ok, vamos a la siguiente página, aquí tenemos el Heinz Tomato Ketchup, está a compra de uno no gratis, o el Mustard también, el Old Paso está a compra de uno no gratis, tenemos la mayonesa de Hellsman, está a compra de uno no gratis, y también incluye el Swanson's Chicken, compra de uno no gratis, la pasta de Mueller está a compra de uno no gratis, hay cupones disponibles para esta marca, así que buena oferta. El Giral Deli Cake Mix, también está a compra de uno no gratis, los cereales de Kellogg's Frosted Flakes, y Apple Jacks, Fruit Loops, Corn Pops, está a compra de uno no gratis. Recuerden que si ustedes son parte de Family Kellogg's Rewards, pueden canjear sus puntos por cupones, así que buenísimo allí. Y también recuerden que cuando compran cualquier producto de Kellogg's, pueden agregar su recibo para agarrar puntos. El Café 8 O'Clock está a compra de uno no gratis, el Quaker Oatmeal también está a compra de uno no gratis, tenemos el Pag Nature's Own Bun, está a compra de uno no gratis, el Chili de Hormel está a compra de uno no gratis, creo que hay cupones disponibles, el Mott's Juice está a compra de uno no gratis, McCormick, los Seasonings de McCormick está a compra de uno no gratis, así que buenísimo allí. Vamos a la siguiente página. Aquí tenemos los productos de Coca-Cola, de dos litros están a compra de dos, dos gratis. Las almendras de Emerald están a compra de uno no gratis, creo que hay cupones disponibles para esa marca. El 12 Pack de Canada Dry 7 Up or A&W está a compra de dos, uno gratis. Tenemos ofertas aquí de las galletitas de Pepperidge Farm, compra de uno no gratis. El Pringles está a compra de uno no gratis, hay cupones disponibles, así que buenísimo allí. Navisco también está a compra de uno no gratis. Y pues de este lado, como siempre, tenemos ofertas en cerveza. Así que buenísimo allí. Vamos a la siguiente página. En la siguiente página tenemos más ofertas. El Jimmy Dean está a dos por ocho dólares. Tenemos el Craft Philadelphia a dos por cuatro dólares. La No Lakes, tres por cinco dólares. José Ole Taquito se ha a compra de uno no gratis. La Pasta de Celentano está a compra de uno no gratis, hay cupones disponibles. La Papa de Oreida está a compra de uno no gratis. De Giorno está a dos por diez dólares. Tenemos el helado Ben & Jerry's, compra de uno no gratis. El helado de Publix está a dos por seis dólares. El Totino's Pizza Roll también está a compra de uno no gratis. El Tyson Anetizer Chicken también está a compra de uno no gratis. Y es algo que les gusta. Buenísima oferta allí. Vamos a la siguiente página. Tenemos una buena oferta aquí en productos de Dial Body Wash. Así que cuando compran 15 dólares en productos de Dial, te regresan cinco dólares de una tarjeta de Publix. Así que te regresan cinco dólares de una tarjeta de Publix. Y también están en precio de oferta. Así que tenemos el Dial Body Wash a dos por seis dólares. Y tenemos el Dial Complete Foaming Hand Wash a dos por cuatro dólares. Creo que hay cupones, pero creo que los cupones de Dial tienen un límite de uno. Así que tendrán que verificar cómo pueden hacer esa oferta. Pero buenísima oferta si es algo que necesitan y que compran de todos modos. Tenemos ofertas en Olay. El Regenerous Whip Moisturizer. Cuatro dólares menos en la compra de uno. Bueno, los desodorantes de Dove están a compra de uno gratis. De este lado tenemos Colgate Total Advance dos por seis dólares. Tenemos el One a Day o el Flintstone. Cuando compras dos te reducen cinco dólares. Así que buenísimo allí. El Just For Men Hair Color está a $7.49. Así que buenísimo allí. Vamos a la siguiente página. Aquí tenemos Purina One Smart Blend. Está a $10.99. El Dog Treat Bone está a compra de uno gratis. La Comidita de Gatos de Rachel Ray está a compra de uno gratis. El Cat Litter está a $8.59. Tenemos el Puff Tissue a un dólar cada uno. Hay cupones disponibles. Tenemos el Chinet. Está a compra de uno gratis. Si ustedes se suscriben a su correo electrónico es posible que le manden un cupón. O si son nuevos pueden ir a la página y suscribirse y le pueden mandar el cupón. Generalmente el cupón es de dos dólares en la compra de dos. El Bounty Paper Towel es a $7.49. El papel higiénico de Angel Soft dos por diez dólares. Aquí tenemos el Arm & Hammer compra de uno gratis. Hay cupones disponibles. Así que buenísimo allí. El Tide $11.99. El Lysol Desinfected Wipes y también incluye este Lysol Spray. Cleaner está a compra de uno gratis. El Dish Shop de Dawn está a dos por siete dólares. Esta es la botella de veinticuatro o de veintiocho onzas. Así que buenísimas ofertas allí. Vamos a la siguiente página. Aquí tenemos ofertas del Hefty Foil Pants. Se ha comprado uno gratis. El Swiffer a dos por ocho dólares. Creo que hay cupones disponibles. El Rubber Meal 40% de descuento en la compra de uno. El Glade Scented Oil se está a compra dos. Uno gratis. La comidita de bebé de Happy Baby o Happy Top Baby está a veinticinco por ciento de descuento cuando se compra uno. Los Wipes de Pampers están a cinco noventa y nueve. Estas son las de ciento doce a dos ciento dieciséis unidades. Los pañales de Love están a dos. Cuando compras dos te reducen siete dólares. Y estos son para las cajas de setenta y cuatro a ciento cuatro unidades. Luego los pañales de Pampers están a... Cuando compras dos de las cajas te reducen cinco dólares. Y también está mostrando que hay un cupón digital de tres dólares en la compra de uno. Así que buenísimo allí. Y aquí hay ofertas de... ¿Qué es esto? No sé qué es esto. Pero ahí está la oferta. Ok, vamos a la siguiente página. Aquí tenemos más productos. Aquí de este lado tenemos productos orgánicos. Así que allí para que lo vean. Buenísimas ofertas ahí en productos orgánicos. Cabo Fresh. Compra uno no gratis. Hay veces que en la página de su Facebook tienen este cupón disponible. Así que pueden revisar allí. Y por este lado tenemos varios productos de la marca de Publix. Así que si a ustedes les interesa, buenísimas ofertas aquí. Ok, vamos a la siguiente página. Aquí tenemos varias ofertas aquí. De este lado tenemos ofertas que son 10x10. Recuerden que con Publix, si es 10x10, pueden comprar uno y el precio será un dólar. Igual que el 5x10, si compran solamente uno va a ser dos dólares. Y el 3x10, si compran uno va a ser 3.33. Si mi matemática está bien. Así que tenemos aquí varios productos. Ahí para que lo vean. Buenísimas ofertas aquí. Ok, vamos a la siguiente página. Y creo que esta es la última página. No es la última página. Ok, y aquí está el Stocking Spree, que es un programa que cuando compras ciertos productos, te regresan un gift card de Publix. Así que en esta ocasión, por productos participantes, si gastas 50 dólares, te regresan 10 dólares de una tarjeta de Publix en el correo. Así que estos son los productos que califican. Y también están en precio de oferta. Así que buenísimo allí. Ahí para que lo vean. Y la mayoría de estos productos tienen cupones. Así que solamente revisen la base de datos para ver dónde llegaron estos cupones. Así que buenísimo allí. Vamos a la siguiente página. Y esta es la última página. Y como les había mencionado la semana pasada, estas ofertas en esta página duran hasta el 12 de febrero, si sus ofertas terminan los martes. O hasta el 13 de febrero, si sus ofertas terminan los miércoles. Y pues, disculpen. Eso es todo. Espero que les guste este video. Recuerden revisar la base de datos si hay algún producto que quieran agarrar. Revisen la base de datos si hay cupones. Si no saben cómo usar la base de datos, miren en el Community Tab. Allí puse el video donde explico cuál base de datos yo utilizo. Y espero que les guste este video. Recuerden darle like y los veo en el próximo video. Bye.